Bueno, la pati como es la única que no tiene nada que hacer, es asegurada en la reunión de cabezas. Paticita, amiga, ¿qué hablaron en la reunión de padres? Corazón. ¿Y hasta qué cree? ¿Que soy su asistente, secretaria, su chacha o qué? Patica. Hola Nelly. Hola Pericotita, ¿cómo estás hija? Bueno, no lo de siempre, ha reforzado que loncheras saludables, tu especialidad hija en lo que eres buena. Patica. La pati como solo le manda jugos y galletas a sus pobres hijos, seguro que está estresada. Ay amiga, qué bueno, pero bueno, como tú también le mandas cositas saludables al varito, entonces ahí seguro tú estás al día, pero yo soy experta en eso, así que no hay problema. ¿Experta? ¿Experta en qué es? Por favor. Sí, hija, yo también soy experta. Oye, a mí te cuento que va a haber un concurso de minichef en el salón. Sí, la mesa está buscando un jurado, hija, alguien que sea imparcial, que sepa de gastronomía, que tenga voz de mando, hija. ¿Conoces a alguien? Alguien, no sé, como Astrid, la esposa de Gastón. Chúpate esa. No te preocupes, amiga, yo te consigo el número de Astrid, ahora lo busco. Esta vieja mandada. No te preocupes, amiga. ¡Gracias!